En 2021, Héroes Fest e InspiraTIC unen fuerzas para sorprender al ecosistema de emprendimiento digital colombiano. Desde el Ministerio TIC, te invitamos a conocer cómo superar los retos que enfrentan los emprendimientos digitales. Aprende sobre inversión, financiación alternativa, fintech y experiencias de éxito que te ayudarán a potenciar tus ideas de negocio. Entre el 27 y el 29 de octubre, conéctate a las charlas, paneles, talleres y mentorías que estarán disponibles en www.heroesfest.com.